Este, porque algunos dicen unas alabanzas viejitas, son alabanzas preciosas para el Señor, que siempre son nuevas, aleluya, porque son alabanzas que traen un mensaje. ¡Gracias! Y por la sangre de Jesucristo te ha rescatado su inmenso amor. Eres amable, oh alma mía, eres la esposa de mi Señor. Oh alma mía, eres la esposa de mi Señor. Oh alma mía, eres la esposa de mi Señor. Oh alma mía, eres la esposa de mi Señor. Oh alma mía, eres la esposa de mi Señor. Oh alma mía, eres la esposa de mi Señor. En tu vida es que tu color es mi color y mi misericordia. En el caso de que tu boca demora y me molesta como el águila. Amas quien está, a ti te amamos. Y es la que nunca te ha olvidado. Buscas siempre al ser encontrarte. Reina en otra, que te dé la paz. Aleluya. Reina en otra, que te dé la paz. Aleluya. Aleluya. Reina en otra, que te dé la paz. 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 En tu sueño, que te dio la vida y eternamente la salvación. En tu sueño, que te dio la vida y eternamente la salvación. En tu sueño, que te dio la vida y eternamente la salvación.